Infractores no identificados desactivan el alumbrado público en Avenida San Pedro, en el tramo comprendido entre Brecha 112 y Calle Santa Cecilia. En los últimos días, de forma constante, las luminarias han sido apagadas por manos desconocidas, lo que genera un riesgo tanto para peatones, ciclistas, motociclistas y los propios automovilistas que pueden ser objeto de algún hecho delictivo o algún accidente viano.